Seguramente aquellos seres que pintaron hace más de 30.000 años las cuevas de Altamira ya habían creado unos sonidos musicales relacionados con la naturaleza que les rodeaba. El vino, cuyo origen es ancestral, también evoca sonidos ordenados, una música que Nayeli Barrola ha puesto a los caldos que ayer degustaron en la cata celebrada en Bilbao. En el fondo la idea surgió como una manera de generar una atmósfera y un espacio sonoro para aquellos que iban a probar los vinos. Y en la cata improvisó música, música que hablaba de hierbas aromáticas, tierra, bosque, flores o madera. Y en su mundo creativo, ¿qué fue lo que más le costó idear? Lo más divertido para mí ha sido jugar con el cava, por el hecho de la espuma y de las burbujitas. Claro, a nivel visual, en las partituras eso se ve, las burbujas, pero a nivel musical tenía que idear alguna manera de que esas burbujas tuviesen un sentido. Todo esto sucedía ayer bajo la dirección de la enóloga Ana Martín en Bodega Urbana, una apuesta empresarial que pone a prueba los sentidos de los que hasta allí se acercan. Con esta cata el sentido del oído se suma a ese mundo de sensaciones maravillosas que provoca el vino. Vino y música, cuántos escenarios, cuántos momentos impensables pueden surgir en nuestra imaginación y también en la realidad, uniendo estos dos elementos, ¿a que sí? Quizá el vino sea música líquida. Los asistentes a la cata podrían contestar a esta pregunta, porque a medida que avanzaba la experiencia, veíamos cómo el vino y la música les iba envolviendo en una atmósfera de la que seguramente no podían salir. O tú, invisible espíritu del vino, decía el hotelo de Shakespeare, si no tienes otro nombre con el que puedas ser convencido, deja que te llamemos demonio, y es que, ¿cómo no caer en los brazos de semejante tentación?